El señor Donny Canort El señor Donny Canort El señor Donny Canort estaba solo en su casa viendo la televisión. Estaba viendo una historia de indios y de vaqueros con plumas y con sombreros. El señor Donny Canort, que es solo en su casa, entró a ver la televisión. El señor Donny Canort, que es una historia de indios y de cowboys, con plumas y chapeaux. Que película tan fea, será mejor que no la vea, y para estar más contento se puso a leer un cuento. Quelle mauvaise fin, c'est mieux que je ne vois pas ça, y por ser más contento, él se met a leer un cuento. El cuento de un lagarto Guedéon, que estaba solo en su casa viendo la televisión. Estaba viendo una historia de un apuesto caballero, sin caballo y sin dinero. Le conte de Lélezard Guedéon, que es solo en su maison, entré a regarder la televisión. El señor Donny Canort, que es una historia de indios y de la televisión, sin caballero y sin argén. Que película tan fea, será mejor que no la vea, y para estar más contento se puso a leer un cuento. Quelle mauvaise fin, c'est mieux que je ne vois pas ça, y pour être plus contento, il se met a leer un cuento. El cuento de un bigotudo ratón, que estaba solo en su casa viendo la televisión. Estaba viendo una historia de unos gatos manducones, comedores de ratones. El cuento de un caballero, que es solo en su casa, entré a regarder la televisión. El cuento de un caballero, que no la vea, y para estar más contento se puso a leer un cuento. Quelle mauvaise fin, c'est mieux que je ne vois pas ça, y para estar más contento, il se met a leer un cuento. El cuento de Donny Canort, que estaba solo en su casa viendo la televisión. El cuento de un señor Donny Canort, que es solo en su maison, entré a regarder la televisión. Y si yo no me equivoco, este cuento lo he leído hace muy poco. Y si yo no me trompe, j'ai lu cette histoire très récemment. El cuento de Donny Canort.